hola nakamas bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo la review del capítulo 1015 del manga de one piece un capítulo muy descontrolado como ya sabrán al final estarán todas mis opiniones y mi puntuación del capítulo el cual estuvo buenísimo por cierto nakamas los invito a que me sigan en mi segundo canal en donde estaré subiendo la review del nuevo capítulo de boku no hiro por si alguno le interesa link en la descripción este capítulo tiene por nombre les habla tama y en la portada tenemos una petición de fan en donde zoro está vestido de ninja y junto a un gato esquivan lanzas que salen del suelo el capítulo comienza en la capital de las flores la gente de wano está celebrando el festival de fuego bebiendo y cantando en medio de la celebración está hitetsu junto a toko este le dice a toko que las llamas están muy brillantes que el festival de fuego es para llorar a los muertos así que encienden una gran llama para llegar al cielo toko le pregunta si su papá también lo verá hitetsu le responde que por supuesto que mire lo claro que está el cielo y aso está velando por ella y por el futuro de todo wano kuni ahora vemos como unigashima está acercándose cada vez más a la capital de las flores dentro del castillo en la sala de invitados se encuentra el cp cero este le pregunta aún a mari si nadie se ha rendido a pesar de la derrota de mugiwara no luffy a lo cual esta le responde que sí tal y como están las cosas ahora 5000 hombres más están fuera de combate y las fuerzas están divididas entre 24.000 y 3.000 sin embargo todos los pleasures y waiters del piso de celebraciones se están revelando en contra de queen sama así que ahora es una lucha de 20.000 contra 7.000 el miembro del cp cero al escuchar todo el informe comienza a ordenar las piezas de su tablero y dice que no puede creer que la brecha de poder se esté cerrando no pueden dejar que esa información salga a la luz ahora pasamos donde la rana mari que tenía momonosuke la cual se quedó en el sitio donde shinobu destruyó el suelo y cayeron baofan recibe su señal y dice que está obteniendo más información que puede cambiar el curso de la guerra momonosuke ha caído de la isla un gifter que está junto a ella le dice que eso es clave la muerte de la figura principal de los samuráis seguro que los destrozará baofan muy contenta dice que romperá el espíritu de todos ahora pasamos al grupo de usop nami y tama que están en el mismo piso de baofan usop menciona que el clima tacto está hablando gracias a sus mejoras que quizás es más genio de lo que pensaba el clima tacto le responde que no que es el bueno de zeus nami le pregunta por qué es un clima tacto ahora si había sido devorado hace pocos minutos zeus le cuenta que en ese instante su alma salió de su antiguo cuerpo él pensó que estaba acabado estaba a punto de ser devorado por esa chica llamada era pero en ese momento nami extendió su clima tacto hacia él justo a tiempo así que cuando era lo mordió fue empujado hacia el clima tacto gracias a eso ha renacido nami le dice que tiene que callarse un poco zeus con cara de sorpresa le dice que así que aún no lo ha perdonado y le menciona que sin el poder de mamá está atrapado allí usop aquí dice que por fin llegaron al escenario que es hora de que tama de órdenes en eso usop se percata que baofan está justo en el escenario lista para dar una noticia ella les dice a todos en onigashima que acaba de llegar una nueva información el líder de los enemigos momo aquí el gifter que estaba junto a ella la interrumpe él le dice que algunos miembros de los mugiwaras están detrás de ella en eso vemos como algo se mueve a toda velocidad detrás de usop tama al darse cuenta de eso le advierte rápidamente se trata de ulti la cual de un cabezazo deja fuera de combate a usop ella muy enojada y lastimada por cierto sujeta a tama del cuello les dice que así que fue esa mocosa después de todo qué demonios pasa con ella ella es la razón por la que sus subordinados están volviendo en su contra uno tras otro incluso manipuló a bigmon nami está sorprendida que ulti pese al daño que ha recibido aún pueda mantenerse en pie ulti enojada dice que por culpa de tama paipa y fue derrotado nami al ver que le está haciendo daño a tama se dispone a atacarla con su nuevo clima tacto cuando en eso se usa adopta una forma de bola con púas con la que golpea a ulti en la cabeza nami se sorprende muchísimo al ver esta nueva habilidad del clima tacto zeus le dice que utilice el clima tacto como siempre él ayudará le menciona que ulti es dura por fuera pero internamente está muy mal herida por el ataque de mamá entonces utilizará un ataque de rayo nami le dice que no pueden un ataque tan grande también alcanzaría a tama en eso ulti es golpeada por una pequeña bolita usop desde el suelo muy herido le disparó su midori boshi sargazo y muchas plantas florecen de ulti usop le dice a nami que tama ya está a salvo que no se contenga nami de su clima tacto saque el water egg que invoca la nube de trueno y sale el zeus que todos conocemos nami se sorprende de ver a zeus en su forma de nube y lo llama por su nombre zeus le dice que no es igual exactamente así que le pide que le dé un nombre nuevo nami lo llama wata que significa algodón zeus se convierte en una nube negra y le dice a ulti que él es zeus la mano derecha de nami que se prepare obviamente zeus decidió seguir con su mismo nombre luego de escuchar el nombre que nami le quería dar nami le lanza a zeus a ulti pero esta lo esquiva con relativa facilidad y le dice a nami que ahora todo acabará nami se asusta mucho al ver cómo su ataque falló cuando en eso vemos cómo zeus da la vuelta a toda velocidad y le dice a ulti que esto no se ha acabado hasta que él dé el golpe zeus desde atrás regresa e impacta de lleno a ulti ulti al recibir este ataque nuevamente cae inconsciente baofan está observando todo esto y se sorprende muchísimo al ver la derrota de ulti ella aún no cortaba la señal con los maris y de la sorpresa no se percata de esto en altavoz menciona que primero fue page one sama y ahora ulti sama ha sido golpeada con eso dos de los tobiropos han sido derrotados los subordinados de kaido en todo el castillo quedan en shock al escuchar esta noticia no pueden creerlo el gifter que estaba con baofan le dice que todos en onigashima le escucharon decir eso baofan le dice que no pudo evitarlo el altavoz estaba encendido en eso todos escuchan como baofan comienza a gritar asustada lo último que dicen altavoces preguntándose qué es ese monstruo por cierto también se ve la reacción de algunos tobiropo ante esto que decía baofan el monstruo que ella mencionaba era una planta de usopp el midori boshi débil con la que la captura usopp le dice a tama que no está seguro cómo funciona pero ella funciona como transmisor así que adelante que dé la orden en todo onigashima escuchan una voz que dice les habla tama speed se alegra muchísimo al ver que tama lo consiguió sanji se sorprende muchísimo al escuchar la voz de tama ahora pasamos al techo de onigashima kaido se transforma nuevamente en dragón para subir al techo en donde estaba yamato este le dice que mugiwara está muerto y el hijo de oden también así que si quiere luchar que se asegure de proteger lo que realmente vale la pena proteger kaido se da cuenta que ya no tiene las esposas y le dice que así que consiguió quitárselas si ahora piensa irse yamato le responde que sí ella y luffy navegarán juntos pero sólo después de que lo echen a él del país de wano kaido se transforma en su forma híbrida y se ríe de lo que le dijo su hija este le dice que él no eligió ese lugar por capricho precisamente porque es el país de wano es que decidió instalarse allí kaido levanta su gran mazo y le dice que ella no tiene ninguna posibilidad en contra de él que se rinde y se convierte en el nuevo shogun de wano yamato se niega a esto le dice que es consciente que no puede vencerlo sin embargo luffy es el hombre que kousuki oden estaba esperando así que hasta que vuelva ella lo detendrá allí kaido finaliza diciendo que no se atreva a pensar que se contendrá sólo porque ella es su rival ambos chocan golpes y se ven muchos rayos negros alrededor del cráneo fin bien nakamas la siguiente semana no hay manga este fue un capítulo un tanto más enfocado a mostrarnos los sucesos en general al fin confirman la derrota de dos tobiropos tama está a punto de desequilibrar la balanza de la guerra el bueno de zeus volvió con un nuevo power up en nami que a mi parecer es más grande que el sólo tener a zeus encerrado como nube aunque la escena que más me llamó la atención sin duda fue el kaido versus yamato no sé ustedes pero cada vez que kaido tiene algún diálogo medianamente extenso da a entender como que sabe mucho más acerca del one piece de lo que uno imagina aprovechando que no habrá manga la siguiente semana por fin haré un vídeo sobre él a este capítulo le doy un 9 fue un capítulo muy entretenido a mi parecer muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del vídeo cualquier recomendación para futuros vídeos o cosas del canal pueden dejar en los comentarios que con gusto las tomar en cuenta no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de one piece o de actualizaciones para el canal nos vemos en un siguiente vídeo adiós y y y y y y y y y